Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy aquí para hacer la presentación oficial de la página web y de la aplicación móvil de la Delegación de Deportes de Villafranca de los Barros. Esta, tanto la página web como la aplicación de la delegación, se va a llamar, se llama, de hecho, Ciudad Deportiva Villafranca. Venimos trabajando sobre ella desde el inicio de temporada. Hemos lanzado en un principio, después de las Navidades, la aplicación móvil en modo prueba y la hemos ido desarrollando poco a poco y ahora llevamos, bueno, con un volumen bastante interesante de desarrollo. Todavía nos van a quedar muchas cosas por hacer, pero bueno, a día de hoy podemos realizar bastantes cosas. El fin y el objetivo primordial, tanto de la página web como de la aplicación, es de informar a todos nuestros ciudadanos de todas aquellas actividades que se vienen desarrollando en la Ciudad Deportiva Villafranca o que se vienen desarrollando en nuestra comunidad, en nuestro país, pero referente al deporte local. Porque una de las apuestas de la Delegación de Deportes, por supuesto, es el deporte de nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a comenzar explicando la aplicación de móvil. Depende del sistema operativo que tengamos. Si bien tenemos sistema operativo Android, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es descargarnos la aplicación. Nos vamos a la tienda, al Google Play y ahí vamos a poner Wix Space, espacio Wix, W y X. Y nos la instalamos. Si bien tenemos sistema operativo iOS, nos vamos al App Store y allí en la tienda lo mismo, ponemos Wix y nos va a salir la opción de Espaces by Wix, recordar el cuadrito azul con el nombre Space, nos la descargamos y una vez que nos la tengamos descargada, bueno, pues nos va a salir el siguiente interfaz. Da igual, ya si es Android, si es iOS, nos va a salir ya el mismo interfaz donde nos da la bienvenida a este espacio Space by Wix. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es registrarnos. Le damos a registrarnos y nos van a salir varias opciones, como es hacerlo a través de una cuenta Google, hacerlo a través del Facebook, hacerlo a través de un correo electrónico, lo más interesante, lo más fácil y recomendable hacerlo a través de Google. Pinchamos en continuar con Google y ahí normalmente los teléfonos los tenemos asociados a una cuenta de correo electrónico. En este caso es de mi compañero Antonio, Antonio Domínguez. Yo pincho en mi cuenta la que tengo asociada y bueno, ya me sale el siguiente interfaz, que es bienvenido al espacio Wix. Únete con un código de invitación. El código de invitación siempre, siempre es el mismo. Por lo tanto, yo voy a colocar el siguiente código, SHRIFF. Repito, SHRIFF. Una vez colocado el código, le doy a unirse y ya estoy aquí, ya estoy en la aplicación de la Ciudad Deportiva Villafranca. Bienvenido a la Ciudad Deportiva Villafranca. Le doy a unirse y aquí estamos, en nuestra aplicación. Lo primero que nos vamos a encontrar es la página de inicio, donde vamos a tener una visión global de lo que es la Ciudad Deportiva. Y aquí vamos a ir viendo en esta página todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas fechas, los últimos días, los últimos acontecimientos, partidos, próximos eventos que vamos a tener el siguiente fin de semana, lo más actualizado posible, lo más calentito del día lo vamos a tener en esta página de inicio. Al igual que vamos a tener una galería de fotos, vamos a tener algún vídeo de todas las actividades que se están desarrollando en la Ciudad Deportiva y en la delegación de deportes. Y en la parte de abajo de esta página de inicio vamos a tener y tenemos todos los datos tanto de la Ciudad Deportiva como de la delegación, correo electrónico ciudaddeportivavillafranca.com, el nombre del contacto, el teléfono, el código de invitación y la página web ciudaddeportivavillafranca.com que hablaremos posteriormente de ella. Nos vamos a la siguiente pestaña que es quiénes somos y un recordatorio, son bastantes pestañitas, tenemos que ir corriéndolo de esta manera y nos van a salir todas las pestañas que tenemos en los que me escuchan por radio, lo decimos que lo hacemos de derecha a izquierda, ese corrimiento de pestaña y, bueno, pinchamos en quiénes somos, en quiénes somos, pues, bueno, aquí nos vamos a encontrar todo el personal de la delegación de deportes, desde la concejalía, encargados, monitores, técnicos, administrativos, conserjes, operarios de mantenimiento, para que así todos nos pongáis cara y, bueno, sepáis quiénes son los que estamos en la concejalía de deportes y en la delegación de deportes. La siguiente pestaña que nos vamos a encontrar van a ser las sesiones virtuales. Si nosotros pinchamos en sesión virtual, nos vamos a encontrar con esta sección. Esta sección originalmente se creó durante este periodo que no podíamos asistir presencialmente a las clases, entonces empezamos a colocar sesiones virtuales de las diferentes disciplinas que impartimos en la delegación de deportes y día a día íbamos cambiando las actividades que se iban a desarrollar. Bueno, pues, una vez que se hizo ese trabajo, aunque ya ahora ya podemos asistir presencialmente a las sesiones, sí vamos a dejar colocada alguna sesión que la vamos cambiando a cada ciertos días para aquella persona que no pueda asistir presencialmente en directo, bueno, pues, que tenga esa opción de hacer la clase en casa. En este caso, a día de hoy tenemos una sesión de acondicionamiento físico realizada por Pedro Mena. Os iréis encontrando sesiones de todo tipo en esta sección de sesiones virtuales. Nos vamos a horarios y programas, que es la siguiente pestaña que nos vamos a encontrar y aquí, bueno, pues, nos vamos a encontrar un cronograma de todas las actividades que se vienen realizando en la delegación de deportes, tanto de actividades físicos de adultos, de escuelas deportivas municipales, horas, días e instalación donde se realizan. En función del color, aquí lo tenemos colocado por instalaciones municipales, si es el pabellón Extremadura, si es el pabellón de la juventud, si es el campo de fútbol de césped natural, artificial, todo va desgranado ahí. Tenéis la leyenda donde corresponde cada instalación con la disciplina y hora. Al igual que nos iremos encontrando las diferentes rotaciones de multideporte. Pues, a día de hoy estamos en la décima rotación, qué grupo, dónde lo hace, con quién lo hace, todo eso lo vais a desgranar en los horarios y programas. Lo siguiente que nos vamos a encontrar es la pestaña de grupos. Yo me voy a los grupos y en los grupos vamos a encontrarnos todos, todos los grupos que están realizando actividades en la delegación de deportes, tanto de actividades físicos de adultos como de escuelas deportivas municipales. Tendremos ajedre, baloncesto y por categoría. Baloncesto Benjamín, Alevin Infantil, fútbol cadete, todos los grupos van a estar desgranados aquí. Cada persona que pertenezca a un grupo pincha en solicitar a unirse, se le autorizará la unión a ese grupo y así, de esa manera, ya pertenece al grupo. Estos grupos tienen carácter secreto, vamos a llamarlo así, privado, en los que solamente van a tener acceso los que previamente han sido autorizados. Por lo cual, aquella persona que no pertenezca a ese grupo no se va a enterar de lo que allí se hable, ni lo que allí se diga, ni lo que allí se publique. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, en este grupo de baloncesto Benjamín, que hemos solicitado unirnos. Aquí nos van a dar la autorización y ya estamos en este grupo en el que el entrenador, el técnico, el monitor os va informando de la actividad día a día, de lo último que haya ocurrido. Si hemos hecho algún partido y mandamos una foto con autorización, pues la colocamos, el resultado, la convocatoria. Tendremos una comunicación directa con los usuarios, con los niños o con los padres, en el caso que corresponda. Bueno, puesto en cuanto a los grupos, si pinchamos la pestaña de escuelas deportivas municipales, EDM, aquí nos vamos a encontrar todo lo que está ocurriendo en el seno de la delegación de las escuelas, todas sus competiciones, categoría a categoría, juveniles, infantiles, cadetes, sus resultados, como aquí vemos, por ejemplo, el equipo infantil masculino de baloncesto, que jugó con Azuaga en el último partido. Nos vamos a encontrar sus clasificaciones, pues todos estos detalles los vamos a encontrar en las escuelas deportivas municipales. La siguiente pestaña que tenemos es las actividades para adultos. Si pinchamos en esta pestaña, nos va a salir esta interfase en la que, bueno, pues aquí a día de hoy tenemos todo lo que es la programación de actividad de día, hora y lugar. Todo aquello que vaya siendo noticiable con respecto a las actividades físicas deportivas de adultos irán incluidas en esta sección. Nos vamos a ir a la siguiente pestaña que nos vamos a encontrar, que es más en Ciudad Deportiva Villafranca. Bien, ¿quién va a ir a esa sección? Pues todas aquellas actividades que se desarrollan de manera rutinaria, normalmente, en la delegación de deportes. Pues eso me ocurre deciros el Club Balón Mano Ciudad de Villafranca, el Club Balón Mano Villafranca, el atletismo de Capes, todo aquello que se desarrolla, que se practique el voleibol, se desarrolla allí. Tanto juegue en casa como juegue fuera en esa semana. Por ejemplo, la SP Villafranca. Aquí tenemos los resultados de la SP Villafranca. Bueno, pues os iré encontrando todas esas disciplinas con sus resultados, sus clasificaciones, su último evento, lo próximo que vendrá. Pues todas esas noticias las vamos a encontrar en más en Ciudad Deportiva Villafranca. Tenemos la siguiente pestaña, que decimos que la corremos de derecha a izquierda, que se llama Más Deporte Local. Pinchamos en Más Deporte Local y, bueno, aparte de actividades deportivas que se realizan en la Ciudad Deportiva Villafranca, hay deportistas locales, que como decíamos al inicio, la Delegación de Deporte va siempre a fomentar el deporte local y queremos también, desde aquí, reseñar todo lo que ocurre que no sea en la Ciudad Deportiva. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del pádel, nuestro gran José Manuel Ortiz Llerena, bueno, pues vendría en esta sección, la sección de pádel y sus últimos acontecimientos, lo que ocurre con todo esto, que tenemos tantas noticias que tenemos que ir actualizando continuamente, pero bien, ahí nos vamos a encontrar pádel, nos vamos a encontrar ciclismo, taekwondo, bueno, pues un sinfín de actividades que no se practican en la Ciudad Deportiva y que son dignas de mención y reseñables. Bien, por último, nos vamos a encontrar un blog. Este blog lo tenemos destinado a lo que es todo el tema administrativo de formularios que haya que rellenar. En este caso, lo tenemos colocado en nuestro blog todos esos formularios de localización personal que es necesario rellenar para acceder a los partidos, a las competiciones cuya federación admiten público. En este caso, por ejemplo, lo hace fútbol, baloncesto, algún deporte más, otras no. Bueno, pues si se puede acceder, a día de hoy, por la normativa COVID, hay que presentar un documento en el que estamos registrados para acceder a la instalación, que es el formulario de localización personal. Pues siempre lo vamos a encontrar en nuestro blog. Lo podéis descargar y así nos facilita la labor y lo traéis relleno y entramos a ver el partido cumpliendo todas las medidas de seguridad. Bueno, como hemos dicho, vamos a dejar la reserva para el final. Vosotros veréis que cuando entráis en la aplicación, lo primero es que os va a salir una pestaña roja, llamativa, para que hagáis la reserva de manera directa sin tener que acceder por las pestañas. Bien, podemos acceder de esa manera o podemos acceder a través de reservas, en la pestaña de reservas. Lo primero que nos va a salir aquí es la normativa de la reserva, pues que hay que hacerlo 24 horas antes, siempre tenemos un margen de una semana, de unos siete días, pero es importante 24 horas antes, si no, no nos admite esa reserva, al igual que la cancelación. Ya os explicaremos posteriormente cómo se cancela, pero hay que hacerlo 24 horas antes, los fines de semana hay que hacerlo antes del viernes a la una y en caso del pabellón Extremadura, si se quiere reservar el pabellón, hay que consultar previamente la disponibilidad del mismo. Y una cosa muy, muy importante, que hay que identificarse, porque cuando nosotros nos registramos, nos registramos con un correo electrónico. Ya sabemos cómo funciona esto, hay gente que sí tiene su nombre en el correo, otros que no, que son correos muy diferentes. Pues entonces lo que tenemos que hacer es irnos al perfil, a este perfil, y aquí nos registramos. Y ya pongo mi nombre, Lorenzo, Corral, papá, y ya cuando yo haga la reserva, pues ya va a salir todos mis datos. Y así tenemos localizado, porque además nos lo exige Sanidad, que tengamos registrado todo el personal que accede a la instalación. Y esto ya es muy fácil. Una vez registrado aquí, nosotros lo le damos a la impresora y nos saca todas las personas que están en ese momento, en esa instalación, y estamos cumpliendo con todos estos criterios tan importantes. Bueno, una vez dicho que es lo necesario, nos vamos a encontrar un listado de todas las instalaciones reservables a día de hoy en la Ciudad Deportiva Municipal, en la Delegación de Deportes, pistas de tenis, pistas de pádel, pistas de atletismo para opositores, pabellón Extremadura, gimnasio municipal, y las últimas que se han abierto son las piscinas, las piscinas climatizadas, en las que vais a encontrar tres opciones. O bien, si es de rehabilitación, ya sabéis que tenéis que venir con un certificado médico actualizado de que necesitáis la rehabilitación, bien de nado libre, o si perteneces al club de Trialón y tienes que preparar las competiciones, pues entonces pincháis. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a pinchar en nado libre y aquí, ¿qué nos va a salir? Bueno, pues nos va a salir el calendario, qué día queremos reservar, siempre 24 horas antes. Es muy importante, si no nos va a salir nada. O sea, os va a saltar directamente al día siguiente. Pero si yo, por ejemplo, pincho este día y me va a salir, bueno, pues piscina, nado libre, calle 2, en el horario de las 11, de las 12, tenéis todas las horas en la calle que está disponible. Si no sale es porque ya está ocupada, ya está completa. Por lo tanto, lo que haya os va a salir aquí. Por ejemplo, yo voy a reservar la calle 2 de natación a las 5 de la tarde. Pincho aquí y ya me sale piscina de nado libre, calle 2, de 5 a 6. Estos son los datos. Le doy a reservar y ya me dice que tengo hecha la reserva. Me dice que lo tengo ahí, que ya está perfecto, que lo puedo agregar a mi calendario de Google, si queréis, y así os sale vuestro calendario, lo recordará. Y si no le doy a hecho, ya está hecho y me dice que está reservado. Piscina, nado libre, reservado. Vamos a imaginar que dice, me he equivocado, no es el martes, es el miércoles, la tengo que cancelar. Pues se puede hacer muy fácilmente. Siempre 24 horas antes me voy a mi perfil y en mi perfil me va a salir mi reserva. Pincho en mi reserva y aquí me va a salir la reserva que he hecho. En este caso es la piscina, nado libre, calle 2 y me da la opción de cancelar. Le doy a cancelar y me va a decir, me sale el siguiente interface y te lo va a volver a recordar por si acaso has dudado. Si quiero cancelar la reserva, pues le doy a cancelar la reserva y la reserva ha cancelado totalmente y puedes volver a realizar otra reserva que no te habías acordado de hacerle en su momento. Entonces, de esta manera funcionaría la aplicación móvil para informaros de todo lo que viene ocurriendo en la ciudad deportiva Villafranca, así como para la reserva de instalaciones. Bien, pues esto en cuanto a la aplicación de teléfono móvil, estamos ya también en pleno desarrollo con la página web de Ciudad Deportiva Villafranca. El dominio es www.ciudaddeportivavillafranca.com. Pinchamos y lo primero que nos vamos a encontrar es estas magníficas instalaciones que tenemos, una visualización aérea preciosa de nuestras instalaciones. Estamos en la pantalla de inicio, donde vais a encontrar lo primero nuestro logotipo de la ciudad deportiva, nuestra información inmediata, que aquí tenemos la cartelería de todo lo que va a venir ocurriendo esta semana, la piscina climatizada, sus horarios, el multideporte, pues tendremos ahí algún vídeo, alguna galería de fotos de los últimos acontecimientos que ha habido y toda la información de la delegación de deportes, dónde contactar con nosotros, el correo electrónico, el número de teléfono, si se quiere poner en contacto con nosotros, pues todo lo podrá hacer a través de la página de inicio de la página web. Si pinchamos en la siguiente pestaña, ¿quiénes somos? Pues igual que la aplicación, nos va a salir pues todo el personal que estamos a cargo de la, o sea, tanto la concejalía, encargado, administrativo, todo el personal, mantenimiento, operarios. Entonces, vamos a dejar la reserva para el final, nos vamos a ir a grupos y aquí, igual que en la aplicación móvil, nos va a salir una relación de todos los grupos que existen. Por ejemplo, lo primero que me sale es la liga local de tenis. Pues todas las personas que están incluidas en la liga local de tenis están en ese grupo y se va dando toda la información, los resultados, las clasificaciones, así que se vayan uniendo, se unen a cada grupo, fútbol bejamín, fútbol infantil, gimnasia de mantenimiento, os unís y allí ya el monitor, el técnico, el entrenador, vais a tener un contacto estrecho y directo con ellos. Nos vamos a ir y vamos a pinchar en escuelas deportivas y aquí, pues un poco lo mismo que en la aplicación, vamos a tener toda la información que se genera en la escuela deportiva, desde el multideporte a las diferentes escuelas, está la de fútbol y aquí, por ejemplo, categoría cadete, vamos a subir resultados y clasificaciones. Ya nos vamos a enlazar directamente a las páginas juez diferentes y vais a tener toda la semana actualizado resultados, clasificaciones de todas las disciplinas deportivas que se imparten en la delegación de deportes. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a escuelas deportivas, aquí no tenemos la acción de, como hacíamos en la aplicación, desde derecha a izquierda, si lo pinchamos en más y nos van a salir las siguientes pestañas. Más en Ciudad Deportiva, pinchamos ahí, como decíamos en la aplicación igual, todo aquello que se realiza en las actividades, perdón, en la Ciudad Deportiva Villafranca, pues resultados de tenis, de la SP Villafranca de fútbol, del tenis de mesa, del baloncesto, del club baloncesto Villafranca, del club balonmano Ciudad de Villafranca, pues toda esa información la vamos a tener pinchando y teniendo la información de todo lo que va sucediendo en el momento. Aquí tenemos el CAPES, el torneo que tenemos el próximo fin de semana, pues toda esa información inmediata y diaria la vamos a tener aquí. El tenis, aquí tenemos la liga local de tenis, con tres divisiones, todo actualizado, resultados, clasificaciones, tenemos el voleibol, todas las chicas y chicos de Antonio, de Antonio Trasmonte, sus competiciones, bien, pues eso todo lo que sucede en la Ciudad Deportiva Villafranca. Si hay disciplinas que no se desarrollan en la Ciudad Deportiva, pues pinchamos en más deporte local y lo que ocurría en la aplicación, pues nos vamos a encontrar acontecimientos, por ejemplo, aquí tenemos ciclismo, esa gran victoria de Remedios Mendoza, en la buitrera de Castuera, pádel, el gran José Manuel Ortiz, cuando quedó campeón del mundo, cuando ha quedado campeón de España, cantidad de éxito que ha tenido Chaval. Tenemos aquí ahora a Victoria Domínguez, que se ha proclamado campeona de pesca, importantísimo. Tenis, el chico Francisco Javier González, pues ahora queda campeón de Extremadura de doble, pues toda la información, ha ganado varios trofeos ya este año. Todos los éxitos que está teniendo Taekwondo, que vienen también del Campeonato de España, de la Copa de España y en categoría cadete se han traído alguna medallita, lo tenemos por aquí, en Petanca tenemos campeones también, y toda esa información del motor, toda esa información la vamos a encontrar en Más Deporte Local. Lo mismo con sesiones virtuales, también las tendremos en nuestra página web, y aquí, bueno, pues nos va a salir la última actualización de la clase, aquí tenemos una clase de pilates por pareja con Tera y Pedro, y la vamos a ver ahí, y la podemos en casa desarrollar esta sesión. Bien, bueno, aquí tenemos más sesiones. Aquí me la está poniendo mi compañero, tenemos de gimnasia de mantenimiento, de pilates, etc. Si nos vamos a instalaciones, bueno, pues aquí nos vamos a encontrar nuestras magníficas instalaciones en fotografía, desde el estadio, del campo de fútbol, las pistas de atletismo, pabellón Extremadura, la sala de tenis de mesa, el pabellón de la juventud, de la rana, el gimnasio municipal, la piscina climatizada, las pistas de tenis, pistas de pádel, bueno, una vista global de las instalaciones que realmente son magníficas, las piscinas de verano. Las clases y horarios, pinchamos en esta pestaña, bueno, pues aquí vais a tener información de todas las clases que se vienen realizando, lo mismo que en la aplicación de teléfono móvil, y si nos vamos ya a la sección de blog, bueno, pues tenemos todos los formularios, al igual que en la aplicación, y la podéis descargar desde ahí, presentarlo a la hora de entrar en las instalaciones deportivas. Bueno, ya le hemos explicado en qué consiste la aplicación y la página web de Ciudad Deportiva Villafranca, una aplicación y una web de la Delegación de Deportes de Villafranca, el objetivo que tenemos es informar de todo lo que ocurra, y vamos a mucho más, aparte de las reservas, que ya lo hemos explicado, queremos también que esta página sea una herramienta, el día de hoy ya sabemos que esto va funcionando cada vez más así, una herramienta que le facilite a los usuarios el acceso a nuestras actividades, entonces pretendemos con esto que el día de mañana, en breve, cuando se vaya pudiendo, hacer incluso las inscripciones, el pago, todas las cosas que se puedan hacer y que se puedan gestionar y se pueda facilitar a los usuarios, pues intentaremos irla desarrollando y ir creciendo con ella. Bueno, pues aquí le hemos dejado lo que es la aplicación y la página web de Ciudad Deportiva Villafranca. Gracias.